Barrios, nunca toman prisioneros, quiebran al que no resiste, sea local o sea extranjero. Ay, la paciencia no existe, como te son bajaderos, cada víctima es culpable, si cayó por traición de él. ¿Qué pasó con esos guapos que alarguen odando su vida? Terminaron de sombrar el dolor de nuestra esquina y hoy, ni siquiera el sobrenombre sobrevive en la venida. Le quitamos los colquitos, el collar y la guantina. Son familias estas calles que se encorren como los años. Esquipas en un idioma que no entienden los extraños. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos en mi calle. La vida y la muerte bailan, con la cerveza y la mano. Yo soy la sequinita chiquita, bonita, bendita, de lo que nunca se fue. Soy mi gallinita chiquita, bonita, de lo que nunca se fue. Vengo confrentando en la ansiedad, cuando vieron heridas y golpe en cantidad. Y no se rindieron. Soy mi gallinita, me buscan sobreviviendo. Moviendo a los blancos, con por cami, plato hondo, cancho, con cuchara. Y a veces con huevos Soy el jardín Que luz que sobreviene Arme de vuelta Brazos de amante Pierna de calle Pocos de hielo Pocos de hielo Pocos de hielo Pocos de hielo No se olvide, no se olvide, no se olvide, no se olvide. Soy de aquí, yo pienso de mí A puro corazón me fui De Panamá, Colón, caminando a tomar en la maña Y ahora por todo el país saludar al Nazareno Soy de aquí, el bosque sobre mí Yo soy el hijo de Anola, mi derruba el viaje en su coche Sobreviví de día, sobreviví la noche Soy de aquí, el bosque sobre mí Yo soy de allí, del barrio donde nací Por eso digo que soy, de lo que nunca se acuerda Soy de allí, el bosque sobre mí En la buena y en la mala, mirando pico y pared Y cuando se da yo soy, de lo que no se rindieron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!